¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad quiero mostrarles el circuito 7493 que es un contador de 0 a 15 convertido en un contador de 0 a 5. No se les olvide por favor suscribirse, activar la campanita, darle like, hacer sus comentarios y si es posible darle las gracias con algunas moneditas porque eso me ayuda para yo seguir haciendo estos videos. Muy bien, aquí tengo como base el contador de 0 a 9, ese lo había hecho en otro video, pero voy a hacer el contador de 0 a 5. Entonces para ello voy a tomar otro 7493, o sea otro contador de 4 bits, aquí lo tenemos. Vamos a ponerle un poquito más para acá para que me dé espacio, le vamos a poner obviamente los 2 leds, los 4 leds, en realidad solo necesito 3 pero igual voy a poner los 4. Aquí está, el 4, el 4, el 4, el 4, el 4, bien. Y cuando se hace resistencias pues lo voy a hacer una conectada. Y a el 4 leds vamos a conectar la salida. A este es llamar, tomamos salida 1, salida 3, salida 0. Salida 0 corresponderá a este primero de acá. Salida 1, corresponderá a este de acá. Salida 2, corresponderá a este de acá. Salida 3, salida 3, salida 3 corresponderá a este. Me quedaron bien los cables, las 4 salidas, para visualizar el mismo. Ah bueno, aquí entonces, este de acá es conectado a tierra. Potencia 0 es conectado a 5 voltios. Aquí, listo. Y recordemos que en nuestro contador, el reloj 0, la salida 0, se debe conectar a la entrada 1, porque esos 2 están sin conectar a la entrada 1, el reloj 1. Esto se puede hacer que hay que hacerlo en este circuito. Eh, los, así tal como está, pues va a funcionar el contador de 0 a 9. Ah, pero no tiene todavía, ningún, ningún que esto, ninguna señal. Entonces vamos a ponerle la señal, la que tiene este mismo de acá, este mismo contador, para que esto sea igual. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a meterla, la entrada, que es esta, la entrada 0, el reloj 0. Listo, ahí ya, nos debe funcionar nuestro contador. Vamos a ponerla en un alto, aquí, después de dañar su. 1. Bueno, tenemos un tiempo demasiado lento en la simulación. Y este no está funcionando, es porque restablecer 1, restablecer 2, deben estar en 5 voltios. Bien. Ahí podemos notar que no están incendiendo los leds. Entonces, así como está el contador, va a contar de 0 a 15. ¿Por qué es que este no me está funcionando? Potencia a 5 voltios, tierra, en tierra. Ah, la señal es de restablecer de esa tierra, no a 5 voltios. Ahora sí, entonces, mire, funciona 1. Está lenta la simulación. Tengo el internet muy lento desafortunadamente. Pero bueno, vamos a ver si le podemos colocar un contador más pequeño. Y así, nuestro circuito funciona más rápido. Demasiado rápido. Vamos a ponerle 10 minutos para 10. A ver, 1, 2, 3. Vamos en 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Este está contando de 0 a 15. Este ya lo hemos programado para que cuente de 0 a 9. O sea, aquí de 9, vuelve a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que él me borre en 5, debe borrarse cuando llegue a 6. O sea, cuando sea 0, 1, 1, 0. Estos dos bits se ponen en 1 cuando llegue a 6. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es que las señales de restablecer, esta señal y esta señal, la vamos a conectar a este bit y a este bit. Podemos tomar el cable por aquí. Y vamos llevando poquito a poco. Hasta poder poner una de las primeras señales de restablecer. Y este otro bit. Lo vamos a llevar por aquí. Y así, ahí ya otro. Hasta esa señal. Entonces, cuando estos dos bits estén en 1. Que es 0, 1, 1, 0, el 6. Cuando yo llegue a 6 se borre. Entonces, el periodo solamente va a contar hasta 5. Empecemos. 3, 4, 5. Y vuelve a 0. O sea, este está contando de 0 a 5. Aquí tengo problemas con el internet. Está volviendo bien. Entonces, este cuenta hasta 9. Y del 9 pasa a 0. Paso a 0. Este ya se ha borrado. Está en 5. De 5 voy a pasar a 0. Listo. Paso de 5 a 0. Este es nuestro circuito de 0 a 5. Si yo quiero hacer un contador de segundos. Entonces, lo que debo hacer es simplemente. Tomar esta señal de aquí. Salida 4. Y la tomamos. Y esa salida debe alimentar. Al contador de 0 a 5. Entonces, este sería el contador de los segundos de un reloj. Este cuenta de 0 a 9. Y este cuenta de 0 a 5. De esa manera, pues, tenemos los segundos contados en un reloj. Y si queremos hacer los minutos, pues, replicamos ese mismo contador para hacer los minutos. Entonces, ya luego en otro video voy a ponerle el decodificado para que se vea con el decodificado. De esa manera, pues, funciona nuestro circuito perfectamente. Claro, para hacer un reloj, yo tengo que hacer todo más juntos, ¿no? Se vuelve un poquito más complicado. Pero bueno, ahí por ahora vamos haciendo esto. Aunque yo pudiera hacerlo así, y lo único que hago es reducir el tamaño para que me quepan en cada uno donde corresponde. Pero bueno, ahí les dejo ese escrito. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita. Hacer sus comentarios y si pueden, dar las gracias excelente. Muchas gracias.